Sin embargo, lo que debo decir contundentemente es que el PRI no está muerto. El PRI es un partido que tiene principios y valores, historia. Este país no se puede entender sin el PRI, la democracia nacional no se puede entender sin el PRI. El PRI está ahí. Me parece que en San Luis hay condiciones más favorables que en otros estados de la República. Entonces, no niego que en algunos de todos los estados estará... Son condiciones distintas. Es eliminar las simulaciones y las cosas. Promovemos y debemos promover una política de valores y una política de entendimiento y de oficio político, que es lo que siempre los PRI hemos presumido que tenemos. Aunque, desde luego, tenemos mucho que arreglar dentro del partido y hacia afuera con la sociedad más cercanía. El estatus en el que está el estado de San Luis Potosí en este momento favorece una condición para el PRI en las próximas elecciones. Un gobierno confiable, como el que ha hecho Juan Manuel Carreras, que contrasta con la falta de rumbo que tiene hoy el país en las decisiones que están tomando el gobierno federal, pues contrasta entonces y vuelve a renacer esa aspiración por el oficio político de los PRI. No lo sé, o sea, a mí me parece que hoy son dos temas que a mí me importan en particular. El primero, pues es que al estado le vaya bien, que al gobierno de Juan Manuel Carreras le siga yendo bien.